Es un hombre muy humilde, desde niño trabajó Se lo llevaba su padre, muy temprano a la labor Cortando leña en el cerro, su infancia así la vivió En una casa de adores, su madre lo supo crear En los campos de tomate, su juventud vio pasar Ahí conoció a su chaparra y se la llevó al cacar Ya con hijos por delante, más sentados o jugó La música era su agrado, su padre se la prohibió Pero ese era su destino, y al taloneo le entró Bueno pa' entonar canciones, guitarra empezó a tocar Talentos que le sirvieron, para ir a buscar el pan Se lanzó hacia la aventura, dijo adiós a Culiacán La sierra y varios estados, en avioneta voló Por Sonora y por Chihuahua, muchas hazañas vivió Pero que hasta en lo prohibido, dos, tres carreras pegó Porque el hombre no se rinde, busca, encuentra y quiere más De mojado a los gabachos, un tiempo fue a visitar No sé si le cansó el trote, pero planeó el regresar Al tiempo volvió pa'l rancho, vio a sus hijos ya crecidos A su madre la vio en fotos, porque ya había fallecido Lo abrazaba la chaparra, que nunca lo echó al olvido El dinero no fue tanto, comparado a su bondad Siempre ayudando a su gente, y errores pa' que juzgar Sabrá Dios como la vida, por allá lo fue a tratar No les cante todo el trote, que es muy larga su vereda Por el limón de los ramos, sigue firme en su carrera Mi respeto para el viejo, Juana Redondo Corveda